Esta mañana los hermosillenses despertaron emocionados, pues por la noche Luis Miguel se presentaría en Expoforum. Pero por la tarde, Ocesa emitió un comunicado. El sol no se presentaría esta noche. En el comunicado se informa que debido a las recientes lluvias en el país, el equipo de producción no pudo llegar completo a tiempo. El concierto será reprogramado para el próximo 18 de diciembre. Después del comunicado, se pudo apreciar cómo desmantelaban el escenario en Expoforum.